¿Qué es la Secretaría de Gobernación de Oaxaca? Y yo espero que eso no suceda en Guerrero. Yo espero que no suceda en Guerrero porque creo que Guerrero tiene todavía heridas muy serias y muy latentes de lo que pasó en el 2014 con los 43 desaparecidos. ¿Qué es la Secretaría de Gobernación de Oaxaca? El gobernador no es enemigo de la coordinadora en Guerrero, no es su enemigo. Tampoco se dedica a estarlos cuidando. Sencillamente trato de ser muy prudente en este tema. ¿Qué es la Secretaría de Gobernación de Oaxaca? Es una actitud distante, una actitud que me permita reiterar permanentemente que soy de los más interesados en que este asunto pudiese resolverse encontrando los 43. Ha pasado tiempo y el tiempo presenta dificultades para el deseo que yo tengo y por supuesto la mayoría de los mexicanos. ¿Qué creo que hay que hacer? Pues es que en este asunto es indiscutible la participación, en este caso, de la policía de Iguala, que la mayoría están en la cárcel. Hay que evitar que una policía o que un representante de la función pública o un servidor público vuelvan a participar en este tipo de eventos. Bueno, han sido nueve meses intensos, complejos, nada ajeno a lo que me imaginé que sería o lo que observé que podría ser. Pero por supuesto, Guerrero avanza, camina todos los días con sus problemas. El tema de la narcoviolencia sin duda es el que está afectando a los guerrerenses, ligado a otro tipo de acciones ilícitas como la extorsión, que sin duda está. Está, pero un Estado que camina todos los días, un Estado que ha ido volviendo a la normalidad y que ha avanzado. Creo que la gobernabilidad está. A veces quisiera que estuviera más, pero hay asuntos como el tema de la reforma educativa, que ha generado una serie de movimientos con los maestros. ¿Qué es la reforma educativa? Yo creo que la gente está reconociendo y castigando. Y yo creo que está castigando más que reconociendo. La función del poder está muy en la lupa ciudadana. La elección y la elección que nos da en el PRI no debe colocarnos en la confrontación. El PRI también tiene que acostumbrarse a que cuando se gana, hay que hacer un análisis por qué se gana. Pero cuando se pierde, hay que hacer más análisis todavía de por qué se pierde. Es una decisión muy personal, una decisión muy honesta de su parte, pero al final de cuentas no... La segunda parte está en la línea de la lupa.